¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. El Consulado General de México dio a consulcer su nuevo cónsul, quien estará a cargo de Colorado. Carlos Bello estuvo visitando nuestras instalaciones y dijo estar comprometido con los conacionales mexicanos. Yo quiero que sepan y que entiendan que el consulado es de ellos. El consulado es su amigo. El consulado está aquí para asistirlos, apoyarlos, protegerlos y orientarlos. Esa es la función principal de un consulado. Y yo creo que lo vamos a hacer fuertemente, independientemente de las otras cosas que hemos venido diciendo. Apoyo, promoción económica, promoción de inversión, promoción de estrategias, apoyar a los mexicanos a poner sus negocios aquí mismo. La nieve acumulada está poniendo en aprietos al departamento de transporte. Ahora se está utilizando este químico rojo que parece arena para descongelar las carreteras mientras llega el cargamento químico líquido que está escaseando. Para más información, visite fea colorado.com.